Muy buenas, hoy empiezo un nuevo juego de terror de la serie Amnesia, en la que el soldado francés Enric Clement deberá resolver una serie de problemas para poder escapar de un búnker. Por si fuera poco, no está solo, le persigue una amenaza que reacciona a todos los ruidos y movimientos. Empiezo Amnesia The Bunker. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Para sobrevivir a esta guerra es necesario tener dos cosas. Primero, habilidades básicas. Segundo, el maldito sentido común de hacer lo que es necesario. Lo primero te lo puedo enseñar. Lo segundo depende de ti. Seguir la trinchera. Yo llegaré hasta el punto que pueda. Vale. Seguir la trinchera. La puerta. Tenemos por aquí, tenemos balas de revólver, más balas. Está vacío, así que... Tres balas, es lo único que tengo. Tres balas, es lo único que tengo. Cerrada. Vale, pero tenemos una piedra aquí. Vale, a la izquierda no hay nada. Pues derecha. Otra bala. No. Recarga, recarga. La he gastado, tontamente. Ahora. Solo tengo tres balas, nada más. Vale, vía libre. Yo te cubriré desde aquí. Ahora sigue adelante. Por ahí nada. Pues por aquí. Y puedo cerrar. Cerrado. Tenemos tela. Hay objetos que puedo llevarme en el inventario. Hay objetos que solo puedo levantarlos nada más. Un par de granadas. Ahí estoy herido. Ahí estoy herido. Se pueden fabricar... Si juntan dos trapos, se puede fabricar una venda. Está cerrada. Está cerrada. Nada. 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 Nada por aquí. Una bala más. Vale, ahora tengo dos. Otra vez la granada. Voy a tener que gastar la segunda granada que me ha quedado. Tiene granada, granada. Tiene una granada, ¿no? Tiene una granada, ¿no? Ah, eh, gas. Granada de gas. Ahí hay otra. Henry, ¿dónde estás? No, estoy encerrado. Encerrado. No puedo hacer nada. Ponte esto rápido. No te mueras, Henry. Saldremos de este infierno juntos. Ahora sígueme, ya que así estamos. Supera eso, amigo. Ahí lo tienes. Condenado destino, en fin. Pues toca patrullar esta noche. Se la vi. Vale, sigo teniendo dos balas. ¡Vamos a ver. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Vamos a ver. Henry, eres tú. Toma, bebete esto y luego te sacaré de ahí. No puedo caminar, mi pierna, estoy demasiado débil. Te llevaré de vuelta a Sony salvo, tú solo agárrate a mí. Pues lo llevamos a cuestas y tenemos que, bueno, hay que volver, aquí es por donde subimos. Vale, nos han pillado. No soy más que un lastre, déjame atrás. Bueno, ahora Lander está muerto seguro. Se estaba casi muerto con esa bomba. No creo que haya sobrevivido. Ahora tu vida depende solo de ti. Aprende, adáptate, experimenta y sobrevive. No, 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 no. No, 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 no. ¡Aprende! ¿Qué pasa? Vale, a ver qué tenemos, tenemos un inventario y notas. Vale, y lo que acabo, el trozo de papel que acabo de recoger dice, se admite al soldado Clement a tratamiento médico tras los acontecimientos del 9 de julio. Los efectos personales están guardados en el almacén. Vale, ya sabemos que tenemos que ir ahí a recoger los efectos personales porque no tengo, la pistola no la tengo. El paciente se encuentra en estado de coma débil. Responde a los estímulos, pero solo durante breves periodos de tiempo. Cuando se despertó por última vez, dijo que no recordaba los últimos acontecimientos. Tenía problemas para recordar incluso su propio nombre. Probablemente debido a la gravedad del traumatismo craneal inicial. Continuará bajo vigencia. Si el estado no mejora en una semana, recomiendo el traslado a Saint-Étienne para realizar pruebas neurológicas. Firmado doctor Hoshinsky. Bueno, de ahí viene lo de amnesia. Nada más. Esto está cerrado. Por ahí ha sonado algo. Aquí hay unas cadenas. Y aquí hay... Una linterna. Linterna con tirador. Es capaz de producir suficiente luz, pero es necesario darle cuerda con frecuencia. Una linterna. Linterna con tirador. Es capaz de producir suficiente luz, pero es necesario darle cuerda con frecuencia. Vale, parece que es un médico haciendo experimentos. ¿Con qué? ¿Con un cadáver? Espero. Sí, era un cadáver. Autopsia de Reinar. Cuerpo del sangento Reinar. Múltiples laceraciones. Cavidad torácica desgarrada. Todas las costillas rotas. Cráneo abierto debido a repetidos traumatismos por objeto contundente. ¿Quién pudo hacerle esto? ¿Quién pudo hacerle esto? Combustible. Vale, una caja torácica. Aquí parece que quemaban a los cadáveres. Vale, hay un candado. Esto está cerrado también. Y hay un agujero. Ahí hay otro de una puerta. ¿Hola? Hay alguien. Un soldado. ¿Hay alguien ahí? Estoy aquí. Henry. Pensaba que era el último. Estamos atrapado aquí abajo. Los oficiales... Uf. Han abandonado el sitio como ratas asquerosas. Vale, todo el mundo se ha ido. Si quieres escapar, tienes que abrirla con una explosión. Hay dinamita en el arsenal y un detonador en alguna parte del lugar de excavación. Búscalos y podrás salir. Mierda, esa cosa viene por mí. Ven, toma esto. Acaba conmigo, por favor. Quiero morir a mano de un hermano, no de ese monstruo. Hay munición en el almacén. Cógela. Dispensa. Dispensa. Oh, lo pillaron. Que Dios me ayude, maldito seas. Qué mierda. Vale, el bicho se mueve por los agujeros. Chocolate. Hay chocolate ahí. Aquí no hay nada. Pues solo nos queda la puerta. Bueno, a no ser que aquí haya algo. Solo nos queda la puerta con el candado. Vale, se ha grabado la partida. Sí, se graba. Aquí es donde hay que grabar la partida. V. Batiste. Nota sobre las placas de identidad o de identificación. Importante. A la hora de procesar a los soldados fallecidos, es menester comprobar el reverso de sus placas de identificación en busca de cualquier mensaje, símbolo o código de taquilla. Antes de guardar y registrar la partida. Antes de guardar y registrar las placas, éstas deben limpiarse. Vale, ir a placas donde se guardan. Tenemos inventario, que no están las placas aquí, notas que no están y fotos, tampoco están las placas. Vale, un trapo. Ratas y cadáveres quemados. Novedad para todo el personal médico y mortuorio. El problema de las ratas no ha mejorado. Pululan por todos los cadáveres. Incluso vangan por los heridos. Pero a las alimañas no les interesa la carne una vez quemada. Ah, por eso los están quemando. Así que debemos aplicar una nueva política. Todos los cuerpos de los soldados fallecidos deben ser quemados. He hablado con el padre de Reis sobre el asunto. Él se encargará de la consagración adecuada de los difuntos. Los restos se conservarán para la familia. Bueno, los restos se conservarán para la familia... No. Porque hemos visto que había un montón de cadáveres todos juntos. Así que estaban todos ahí tirados. No conservaban nada. Sé que esto no es lo ideal. Y me embarga un gran dolor. Pero quemar a los muertos parece ser la única forma de impedir que vengan las ratas. Así que debemos hacerlo. Más combustible. Bueno, aquí tenemos un mapa. Estamos ahí. En la administración. Y un almacén. Relo de bolsillo. Relo de bolsillo con cronómetro. Se puede sincronizar con el generador para ver cuánto combustible queda. Vale. Vale, sí. Tenemos aquí el generador. Vale, ahí van las dos latas. Si le doy aquí... Si le doy aquí... Ahí está. Activa el reloj y le quedan... Unos 25 minutos más o menos. Pero claro, 25 minutos del juego. Voy a apagar esto. Por ahora. Ah, y ahí tenemos un número 5529. Es lo que decía antes. Es un código... Ay, espera. Tenemos otra lata, ¿no? Pues podemos seguir llenando esto. Ahí no. Esto no es una venda. Hombre, sí lo es, pero bueno. Lo es, pero no lo es. Es una venda de mentira. De mentira. No apaguéis la luz. Orden para todos los hombres. La bestia caza en la oscuridad. La luz es nuestra única oportunidad y el generador nuestra única esperanza. Hay que mantenerlo con combustible todo el momento, tanto de día como de noche. Hay que mantener una rotación continua de trayectos para asegurar el suministro principal de combustible. Cuidaos las espaldas unos a otros. Protegeos los unos a los otros. No dejéis que la luz se apague. Por el bien de todos. Combustible y fuego. Advertencia. El combustible del generador es extremadamente inflamable. No encender ningún fuego cerca del combustible. No disparar ningún arma cerca del combustible. Por el amor de Dios, ni siquiera se deben fumar cigarrillos cerca de él. Almacenar únicamente en botes metálicos resistentes. El vidrio se rompe con demasiada facilidad. Si se derrama, limpiar la zona inmediatamente y luego tirar los trapos fuera del búnker. Vale, podríamos... ¿Qué dice ahí? Mantenerlo encendido. El cabrón odia la luz. Vale, voy a grabar otra vez. Nada. Nada. Un poco. Voy a juntar los trapos. Dos trapos ocupan dos lugares. Y una venda ocupa un solo hueco. Yo creo que debería dejar el reloj mientras tenga apagado el generador. No necesito el reloj para nada. Vale, vamos a ver. Yo he venido... Yo he venido... Ahí está. Despensa, cocina, cantina de oficiales. Yo he venido por ahí. Hasta la administración. O sea que me queda... Esto es el generador. Me queda... Sala de enfermo es donde empieza el juego. O sea que fui por arriba. Fui al almacén médico. Que había... Que era donde estaba cerrado. Ahí era donde estaba la linterna. Y había un armario cerrado con una cadena. Despacho médico, cantina de oficiales, cocina y despensa. Que es donde se llevaron al soldado. La parte verde estaba cerrada. Entonces solo me queda ir por aquí. Y esta es la salida. O sea... La idea es llegar... Ir a la salida. Puedo mirarlo. O sea, la idea es... Ay, que hay un código. El código será... 5529. Sí. Vale. Tenemos un código. Ya está. Sí. Salida derecha. ¿Cómo salir de aquí? Llevo horas sin ver a ningún otro ser humano. Puede que yo sea el último. Tengo la esperanza de que haya otra persona. Así que... Dejo aquí esto para que no pierdas el tiempo. Esta es la única salida. La única salida de este infierno que todos mismos hemos creado. Cerraron esto con una explosión. Así que hay que abrirlo con otra explosión. No te molestes en excavar. Imposible. Hay que volarlo por los aires. La dinamita está guardada a cal y canto en el arsenal. El detonador manual está en algún lugar de los túneles romanos. En lo más profundo del infierno. Ahora voy a intentar recuperar ambas cosas. Aunque no sé si existe, rezo por ti. Por favor, ten la misma gentileza conmigo. Bien. Entonces la idea es... Encontrar... Dinamita... Y detonador. Aquí vemos a el cable... El cable que nos va a llevar hasta aquí. Este es el detonador. Que hace falta encontrar... Una parte del detonador. Y hace falta encontrar la dinamita para salir de aquí. Y a ver... Nos ha dicho... Que el detonador... Así ya lo marca. Ya no lo está marcando. El detonador está en el arsenal. Es hacia abajo, hacia el sur. Y nos ha dicho también que... No. La dinamita está en el arsenal. Y el detonador está en algún lugar de los túneles romanos. A saber dónde es eso. Prisión. Cuarteles de los soldados. Mantenimiento. No dice nada de túneles romanos. O sea que hay que encontrarlo. Vale. Entonces la idea... Como el cevicho no va a entrar aquí... Porque aquí hay mucha luz. La idea es... Salir. Hacer algo. Y cuando hayas hecho algo... Volver rápido y grabar. Porque es que si me pilla... Voy a tener que volver a empezar. Vale. Esto explota si le dispara. Igual que esto. El gas este explota. Ay, cuidado. Uh. Corre, corre, corre. El bicho. El bicho. El bicho. Va a ser todo el rato así. Ir a un lugar. Hacer algo rápido. Y volver. Y grabar. Lo puedo mover. Sí. Si yo coloco... Ya hemos visto que el bicho... Sale por estos túneles. Si yo le coloco delante algo pesado... A lo mejor no puede salir. Se acaba de actualizar el mapa. Me lo pone ahí. ¿Por qué se acaba de actualizar el mapa? Sí. Ahí hay un círculo. Vale. Pues tengo que encontrar... Una válvula o... Una rueda... Para colocarla aquí... Y poder abrir... Bloqueo de emergencia. Ah, para abrir esta puerta. Y esta también. Me falta por explorar este túnel. Ah, vale. Por ahí ya entré antes y estaba cerrado. Porque había... Estaba esta caja delante. Vale. Entonces vamos a ver. El túnel donde dice... El túnel donde dice... Prisión. Y donde dice... Eh... Cuartel de los soldados. Está cerrado por el bloqueo de emergencia. Y supongo que el arsenal también. Porque está rayado. Y supongo que mantenimiento también. Todo esto está cerrado por el bloqueo de emergencia. Seguro. Hasta que no encuentre... Alguna rueda para enganchar allí. No voy a poder abrir esa zona. Vida. Lluber. Este no lo vimos. Corre, 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 corre. Viene. Creo que venía. Ahí está el bloqueo de... Ah, mira, mira. Otro... Ahí hay otra... Otro agujero. Si arrastro esta caja... Va, pero voy a poderla bajar por ahí. Está ahí. Está ahí. Ay, por ahí no. Está ahí. Qué difícil, ¿eh? Ah, intentar bajar... Una caja en este juego. Nada, nada. No es tan fácil de arrastrar objetos aquí. Ahora, ahí ahí se queda. Vale, puedo entrar. Puedo bloquear la puerta. Por si acaso viene... Voy a quitar la silla de aquí. Último diario de Joubert. ¿A quién encuentra esto? Fornier, nuestro oficial al mando... Se me ha acobardado ahora. Ha perdido la cabeza en un abismo de miedo. Repite la misma cantinela una y otra vez. Huir, huir. Debemos huir y dejar encerrada a esa bestia aquí donde debe estar. Quiere huir. Volar la salida tras él. Dejar al demonio encerrado aquí abajo. Al demonio y a nuestros hombres. Pues parece que lo hizo. Su continua cantinela me está afectando. Y ese mismo vacío de terror también me está sobrepasando. A cualquiera de mis hombres que vea esto. Una vez que nos hayamos librado de este lugar. Les os sacaré el código del arsenal. Lo conseguiré y te lo transmitiré por radio. Atrapados aquí abajo con esta bestia. Puede que el arsenal sea vuestra única esperanza. Es todo lo que puedo hacer. Todo lo que tengo valor para hacer. Ve a la sala de comunicaciones que hay en el cuartel de los soldados. Escóndete allí hasta que te comunique el código, Joubert. Pues ahí también tengo que ir. Una zarpada en la puerta. Más nada. Nada. Otra carta. Es de noche. Hace unos momentos se escuchaban arañazos extraños. Y ahora parece que alguien camina por el pasillo. Probablemente sea Reinar. Borracho por el alijo de vino que sé que nos oculta. Lo mejor será que lo encare ahora. O lo meto en la cama para que duerma la mona. O lo convenzo para que comparta una o dos botellas conmigo. 15 de julio de 1916. Ahora el miedo corre por todas nuestras venas. Fournier ha aterrorizado a los hombres en busca de respuestas. Ellos dicen que estaban dormidos hasta oír los gritos de Reinar. Yo les creo, por supuesto. Fournier ha llegado a acusar al prisionero número 73014 de haber escapado de su celda y de cometer el asesinato. Imposible. Me preocupa Fournier. Su rabia esconde el miedo. Se desquita con los hombres y no veo la forma de detenerlo. Genera desprecio. Mi mente regresa al momento en el que Reinar comenzó a gritar. ¿Con qué facilidad podría haber sido yo? ¿Con qué facilidad podría seguir siéndolo? Por primera vez deseo que llegue la orden de ataque. Preferiría enfrentarme a mil cañones andlemanes que a este terror indescriptible. Puta, ya vacía. Se puede lanzar. Vale, ¿y para qué? Vale, ¿ves? Como ya he hecho algo, prefiero venir aquí y grabar. Vale, ¿se ha actualizado? Sí. Ahora no solo tengo que ir a la Senal, sino a los cuarteles de los soldados. ¿Por qué me lo dijo? Lo dijo aquí, ¿no? Ve a la sala de comunicaciones que hay en los cuarteles de los soldados. Ahí es donde tengo que ir, a la sala de comunicaciones. Pero todo esto será cuando logre abrir la puerta. Cuando logre abrir el bloqueo. Mierda, 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 mierda. Ahí viene, 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 viene. Vale. Esta puerta tiene... planchette. El bicho está por ahí. Esa puerta tenía una cuerda atada a una granada. Intento abrir lo que no sé si va a explotar. Mira, aquí hay una X. No sé si va a explotar de repente... ¡Ay, corre! ¡Ah, no! No era una granada. No era una granada, era... una bengala. Es una bengala. Y me he ido por el lado que no era. Vale, estoy herido, ¿verdad? Sí. ¿Ya? Eso sí es una granada. ¿Ya? Eso sí es una granada. ¡Vale! Vale, ¿dónde estoy? Quiero saber dónde estoy. Bueno, primero grabar. Y estoy en... Operaciones estratégicas. Vale, pero debería mirar primero... las cuatro habitaciones de los soldados. Luego son seis habitaciones. Y justo enfrente, operaciones estratégicas. Pues voy a mirar eso, los soldados primero. Vale, esta es la otra. Esta es la de otro soldado. ¡Ah, cuidado! Aquí el bicho ha salido. ¿Puedo arrastrar algo? ¡Bota de pie! Es difícil. Y ahora arrastralo. Vale. No sé si esto funciona. Otra botella. Tenía que haber dejado... ¡Ah! Ya tengo todos los huecos ocupados. Ahí está el bicho. Ya de paso... Voy a dejar la botella... Yo creo que la granada también. Vale. Vale. Por aquí. Martillo que nos sirve. Así ya siempre están en medio, ¿eh? Está cerrado por dentro. Y... Esto es... Ah, un hueco más. Me ha dado un hueco más en el inventario. Bota de Lissle. 6452. No sabemos lo que abrirá eso, pero... Tenemos un código. Y esto es... Una bengala. Esta es la bengala que estaba colgada en la puerta. Es que parecía una de esas granadas antiguas de la Primera Guerra Mundial. Pero no. Es una bengala. En caso de que necesites ayuda, crea una señal con tu llama brillante y su ruido sibilante. Se puede lanzar. Informe de la RU. Pongo por escrito lo que les he contado a mis dos superiores inmediatos. Anoche 14 de mayo me asignaron a ayudar a los ingenieros a cartografiar los túneles romanos. Ah, todos estos son los túneles romanos, me parece. Vale. Entonces el detonador está en cualquier sitio. Cuando entré en la zona más profunda de los túneles, me di cuenta de que las paredes emanaban un extraño líquido brillante. Cuando me di la vuelta, las paredes de los túneles habían desaparecido. Y me encontré en una vasta llanura de oscuridad. A lo lejos había una luz débil que parecía llamarme hacia adelante. Entre ella y yo se movían unas sombras deformes. Cuando parpadeé, había desaparecido. Estaba de vuelta en el túnel. Apenas duró un segundo, pero estoy absolutamente convencido de que lo que vi no fue una ensoñación, fue real. Desde aquella experiencia me siento angustiado, como si parte de mí aún siguiese allí, atrapada en los túneles. Sigo viendo sombras que se mueven por el rabillo del ojo. Solicito formalmente una baja médica, por favor, ayúdenme. Se tacha un código cuando lo has usado. Hay otro, hay otro agujero aquí. No puedo traer nada para tapar ese agujero. Mantenimiento. Mierda. Vale, esta puerta ya la vi al principio del juego. Exacto. Y esto me lleva... Hasta el principio. He ido por esta... Por la parte verde hacia arriba. Por este pasillo verde. Y luego he ido hasta administración. O sea, ya he mirado Joubert, Blanchet, Lounge y de... Creo que de Lisley también, los cuatro. Faltarían Fournier y Reynard. No sé si es más fácil ir por aquí. Vale, no. Este es el túnel de la explosión. Y no. A ver, me he liado. Vale, sería ir por aquí. No. Por aquí. Es este el pasillo. Ey, ey. ¿Por qué se apagó? Escondí la linterna. Sin querer. Vale. Ahí parece que hay otra trampa. Y es otra bengala. Y parece que eso es un líquido. Seguramente inflamable. Y todo el suelo... Lo pasará lo mismo de antes. Todo el suelo se llenará de fuego. Vale, pero yo quiero ir... Aquí. Ah, no puede ser. Espera, la caja. Es difícil es mover objetos en este juego. Pero yo creo que con eso... Pues no. Ah, lo he hecho aún peor. Ah, me va a quedar así. Aumento de seguridad en el arsenal. He ordenado que aumente la seguridad del arsenal. Con cerradura y código. Además, eliminaré de raíz a los responsables de este espantoso hecho. Se hará justicia por Francia. Disparar a la bestia. Informe de situación. Tras la muerte de Tremblay, El búnker se ha sumido en un absoluto caos. He retomado el control y he ordenado a los muchachos que formen escuadrones. Deben dar caza a la bestia y matarla. Me dicen que eso no es posible. Que las balas no lo matan. Solo sirven para ganar algo de tiempo. Pero la bestia vuelve aún más furiosa. Cobardes. He vuelto a enviarlos para que cumplan con su deber. Hay que cazarla y darle muerte. Si fracasan, se enfrentarán a un destino mucho peor que esas garras que acechan en la oscuridad. O sea que las balas no sirven de nada. ¿Es eso? No son balas. Y no me dice lo que son. Al pasar por encima no me lo dicen. ¿Puede ser otro tipo de balas para otra pistola diferente? ¿Es eso? Vale, espero. Va, no sé si va a venir. Me va a matar. ¿Qué más tengo por aquí? Ah, una mano y un agujero al lado. Hay dedos ahí dentro. Son dedos. ¿Por qué hay dedos aquí? En una caja. ¿Por qué cerrar la puerta? Hay una muñeca. Voy a intentar salir. A ver si me mata el bicho. Ahí está. Creo que si voy corriendo hago más ruido y es cuando me persigue. Por ahí no faltaría otro cuarto más que es el que está aquí. Cerrado. Este está cerrado. Vale, solo me quedaría ir... También está cerrado. Solo me queda ir aquí que es el cuarto... No, operaciones estratégicas. Novedad sobre el túnel romano. Los ingenieros han atravesado la zona de almacenaje hasta entrar en los túneles romanos. Son tal y como nos lo imaginábamos. Estructuralmente sólidos, profundos y a pesar de mis dudas, efectivamente van en dirección a la línea alemana. Para septiembre deberíamos estar en posición de lanzar una gran ofensiva desde dentro de los túneles. Cabe destacar que dentro de los túneles hemos encontrado urnas, textos latinos, etc. Haremos todo lo posible para conservar algunos materiales para la posteridad. Más novedades pronto. Vale, pues esa parte no la hemos visto todavía. Vale, está la puerta que estaba cerrada hace un momento. Ahora está abierta. Una caja. Ah, y un agujero. ¡Hala! Vacío. Prisionero en custodia. Tras la incursión de anoche hemos detenido a 20 soldados alemanes del cuarto cuerpo de reserva del segundo ejército. Debido a ello, nuestras celdas están al límite de su capacidad. Recomiendo que se envíen a los campos tan pronto lo sea posible, con una excepción. Querría quedarme con el prisionero número 73014. Antes de ser capturado, arrancó su rango y sus insignias del uniforme, por lo que su rango sigue sin conocerse. Se ha negado a decir una sola palabra desde su captura. Sospecho que podría traslarse de un oficial u otra persona importante. Confío en que una vez retirados sus hombres, podremos doblegarlo. Les pido consejo. Hay otro agujero ahí. Y tengo algo para... No tengo nada que arrastrar. Y esto también está vacío. Vale, pues ya estaría mirado... Estaría mirado toda la parte... Sí, toda la parte verde. Ah, no, excepto... Excepto donde está la trampa. Excepto donde estaba la trampa de fuego. Le voy a dejar aquí la bengala. No tengo nada que arrastrar. Aquí está. Vale, si voy corriendo... Se llenará todo esto de fuego, pero me quedaré dentro. Combustible. De Martín. Mira, otro código. Esto solo se abrirá cuando encuentre la mierda. Hay un agujero ahí dentro. Me puede pillar. Me puede pillar perfecto. Y otro aquí. Ahí está. Yo creo que va a venir. ¿Dónde está nuestro vino? Pero lo leeré después porque creo que me va a pillar. Esto no se puede abrir. Me va a pillar seguro. Vale. Ya he visto La bodega Creo que cada vez que hace ese ruido Es que hace un agujero nuevo Lo está llenando todo de agujero Vale, debería ir Al almacén de misiones Está por aquí Justo enfrente de donde tengo que usar la rueda Aquí, ¿no? Sí Cerrado Cerrado Es poco dura la linterna esta Ah, por aquí Por aquí Es esto Nada Nada, no se puede usar Así que Solo de adorno Vale, lo primero Aquí Oh, está fuera Esto está cerrado Sí, claro, está cerrado Porque no he podido entrar antes La pregunta es ¿Hay algún agujero aquí dentro? Yo creo que no Porque parece que estas paredes Son de hormigón Y no creo que pueda hacer agujero aquí Creo que no puede Espero Vale Vale, a ver qué hay por aquí Otra lata Ya tengo dos Ah, voy a leer las dos que me quedan 9 de julio No sé qué hora es Pero ya ha anochecido Y por supuesto No hay rastro Cuando le pregunté a Sargento Se encogió de hombros Como si le estuviese preguntando Si iba a llover Estos defios que me rodean y ríen Beben, discuten ¿Saben lo que he hecho? ¿Lo sospechan? Siento que todos deben ser culpables de algo Y sin embargo Se ríen, beben y discuten Dios sabe lo que he hecho Me pregunto si su castigo será peor que el que yo me impongo ¿Quién es este? Henry Clement ¿Qué habrá hecho esta hombre? A ver, me faltaba leer el del vino ¿Dónde está nuestro vino? Esta es nuestra cuarta solicitud formal para reabastecer el vino La bodega está bajo mínimo Vemos cómo pueden reaccionar mis hombres y mis semejantes oficiales Si nos vemos obligados a aplicar un racionamiento más severo Ya recibo quejas a diario Este ejército se nutre de motivación Y la motivación se aviva con vino Mi solicitud inicial fue de 10 cajas Hasta ahora solo hemos recibido 2 Arreglenlo Los franceses con el vino Vale, Clement Ah, mira Esta está abierta Pero esta no va a estar abierta, ¿verdad? No Clement Tengo los códigos No, de Clement no lo tengo Ocler Otro código Y a este le falta la cabeza Traverse Cerrado Ah, mira Ocler Este lo tenemos 0741 Ah, otro hueco más, ¿no? No No es otro hueco Un botiquín Se usa en caso de heridas En el campo de batalla Un uso adecuado Hace que hasta el soldado más herido Se sienta mejor O sea, esto te cura del todo Otra bala más del revólver No es otro hueco más herido Hay hambre Ahora A veces se ataca esto, ¿eh? No deja Ahora sí ¿Qué más? ¿Cuál tengo? Código de Bardín Y de Lisle Ese no Ese no Este sí Ah, mira ¿Dónde está la rueda? Rueda de bloqueo Ahí está la rueda 6452 Ya tengo la rueda ¿Cuántos huecos tengo ocupados? Todos Todos Otra foto Esta es la habitación que ya entré Y ya le quité esto O no O está Sí, sí Yo creo que esa es la habitación Donde ya entré Y le quité Le quité esa rejilla Pero hay otro sitio Donde hay una rejilla Pero no se la he podido quitar Lambert Ah, no Ese no lo tengo Cuchar Este está abierto Pero no hay nada dentro Portín Bardín este también lo tengo Pero Vale Lo voy a abrir Pero no me puedo llevar nada Voy a tener que volver Dejar las cosas en En la caja 4207 4 2 0 7 Y no me lo puedo llevar No me lo puedo llevar No me lo puedo A esto sí La venda es lo único Que no me puedo llevar Puedo hacer una cosa Ya que tengo una venda Y ya que estoy herido Voy a usar la venda Y me llevo esta Pues ahora A medida que vaya encontrando Vaya el bicho A medida que vaya encontrando Las chapas A ver Dime que puedo Estoy cerca O no Si estoy cerca Aquí Uh, estaba ahí Estaba justo ahí Vale Ahora debería ir Al almacén Justo enfrente Del almacén de misiones Colocar la rueda Abrirla Y se abrirá La prisión Los cuarteles El arsenal Y mantenimiento Pero como está rodeado Los cuarteles Debería empezar por ahí En teoría Vale Es que puedo dejar aquí El combustible Eh, mira Vale Vale, vale, vale Ya veo para qué están Las botellas vacías Las puedo llenar de combustible Y hacer cócteles monotov Esto va ahí Esto va ahí Voy a dejar El botiquín Y me voy a quedar Con la venda Voy a ir por aquí A ver cómo funciona esto Ah, sí Y ya está abierto Sé que es muy pesado Esto de ir y volver Constantemente Pero es que el juego Es así Vale Ya Tengo dos sitios Arsenal Y cuarteles Es que No sé No estoy muy seguro De seguir primero A los dos sitios Que no están marcados Solo por mirar O ir a los que están marcados Porque a lo mejor Más adelante en el juego Me obliga a ir a la prisión Y me obliga a ir Al mantenimiento Pero como no lo sé Pero es que a lo mejor En la prisión Y en mantenimiento Hay algo interesante En la cárcel Pues no sé a dónde ir Parece que la prisión No es muy grande Puedo probar ahí A ver cómo es Tampoco estoy usando El generador Que podría encender las luces Vale Vamos a ir a la prisión Se suponía que habían Atrapado Un Veinte alemanes Decían ¿Qué ha pasado? Qué susto Uff Y eso que no parecía grande El bicho El bicho El bicho El bicho El bicho va por ahí Estoy lejos Y si salgo corriendo Es peor Y hace un ¿Sabes qué pasó Por ese punto? Me da a mí Que ahora es cuando Tengo que usar El El generador Me da a mí Que sí Porque Ya estoy demasiado lejos De este punto Y parece que la prisión Es pequeña Pero no es pequeña ¿Eh? ¿Dónde está? Se supone que no puede Entrar aquí Teóricamente Está ahí Es que está ahí Te ha ido Vale Entonces Si voy a encender El generador Lo mejor es No malgastarlo Yendo a lugares Que se supone Que no tengo que ir Así que vamos a empezar Voy a activar El generador Y voy a ir Al arsenal Y a Al cuartel Creo que otra lata Jamás cabe Y me voy a llevar Antes de encenderlo Me voy a llevar también El reloj El reloj Que voy a ponerle El número Creo que El número Uno Si le doy Al uno Si A ver Incluso otra Más le cabría Para llenarlo Pero Por si acaso Vamos a dejarlo ahí Vale Se supone Que si voy Encendiendo Encendiendo luces Voy a Lo grabo Ahí está El arsenal Nada por aquí Claro Bueno cuando entras En una zona Carga Y se atasca Ah mira Mira Esto me viene muy bien Combustible Combustible Está lleno Voy a tener que volver Tenía que haber grabado Se me olvidó Hace esa cosa rara Justo cuando pasa De una zona a otra Otra bengala A los túneles ¿Me puedo agachar? Si Me puedo meter por ahí Oh cuidado ¿Qué es? Eso es una granada Eso sí que es una granada Necesito algo Para cortar cadenas Ya he visto Dos cadenas ¿Qué hago? Saltar Ah pues sí Funciona El bicho sale por ahí Mierda 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 No lo había visto No lo vi El bicho está ahí El bicho está ahí Ahí lo tenemos Y esos por pisar Sigue ahí Sigue ahí ¿Verdad? No se va a ir Vete Sigue ahí Vale Vale Creo que se ha ido Justible Esto lo puedo arrastrar hasta aquí Creo que esta caja es muy pequeña Para eso A ver No habían dicho Creo que ninguna nota No nos ha dicho ningún código ¿Verdad? A esperar El código va a estar aquí Bueno Ahí no Pues no sé cómo pasar Al otro lado El código es lo único Y esto está cerrado No normal No 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 Vale, y tengo una lata, ¿no? Al menos, sí Se le voy a echar Vale, puede ser Siguen marcados los mismos puntos, ¿no? Podría ser que Que la cizalla que me hace falta para cortar las cadenas Estén o en mantenimiento, seguramente O en la prisión o en mantenimiento Pero seguramente en mantenimiento Y eso podría Tendría que volver otra vez a Aquí a los cuarteles de los soldados Y gastar más combustible Voy a probar a ir a mantenimiento Eh, no, primero No sé si me das claro Es que son demasiadas cosas, eh Estaría bien llevarse una bengala Pero claro, ya ocupa otro hueco más Solo me quedarían dos huecos para llevarme objetos Que es poco Voy a dejar la bengala aquí Vale, para llegar a mantenimiento A ver si no me pierdo Mantenimiento Por ahí Ah, pero esto estaba cerrado La bodega Aquí he llegado Sí Esto estaba cerrado Bien También me hace falta No, es el tercero Hay otra cadena ahí Y esto es lo que estaba Esto es mantenimiento, ¿no? Sí Ya he hecho el salto este Cuando pasa una zona nueva Está activado Rata, no entrar Pues yo voy a entrar Ah, había una trampa Lo que no sé si me ha hecho daño Vale, más combustible Que me viene muy bien Ha actualizado algo El bicho está aquí Pero Creo Creo que con las luces encendidas No Viene, viene Viene, viene Y me mata Entonces Eso de las luces Es una mentira muy gorda, ¿eh? Eso de enciende las luces Que no le gusta No es verdad Pues hay que tenerlo en cuenta Eso Yo creía que estaba a salvo Pensaba que estaba a salvo Pues no Mentira Pues entonces Lo que voy a tener que hacer es Quiero entrar ahí Porque hay cosas interesantes dentro ¿Ve? Está encendidas las luces Si yo hago así Se apagan Enciende ¿Y de qué sirve encenderla? ¿El bicho camina por aquí? Como si esto fuera su casa Hay una rata ahí Lo único que puedo hacer Es salir corriendo Ratas Esas ratas No estaban ahí antes, ¿verdad? O me he ido por el camino que no es Vale, antes Ah, no Eso fue cuando me mataron Tengo que volver a llegar allí Antes se actualizó el mapa Con algo Habrá que volver al mapa A mirar Uy, hoy no había abierto esto A ver Ah, mira, una venda No estoy tan mal A ver A ver ¿Cuánto combustible queda? Ah, bastante Vale, voy a volver Ahí están las ratas otra vez ¿Qué hago con estos bichos? ¿Pegú un tiro? Es que si le disparo Vale Además de que viene el bicho Si le disparo Gasto balas Tontamente Vendría bien ahí Lanzarle una Una bengala No sé Pero claro También gastas bengala Solo tengo una O un cóctel molotov Pero claro Gastas gasolina Gastas combustible Que me hace falta Claro Mata una Vale, una No puedes saltar No puedes saltar Hay que quitarla De ahí Con una bengala O algo O con un cóctel molotov Vale Ha escrito algo Las ratas ¿Te has dado cuenta De que las ratas Que hay por aquí Han cambiado últimamente? Juraría que Desde que abrieron Los túneles Las ratas Son más feas Es como si estuvieran Desfiguradas O algo así Y no cabe duda De que se han vuelto Más agresivas Dime que no me estoy Volviendo loco Vendaz Vendaz trapos Un palo Un palo ¿Para qué? Ah, para golpear Las ratas quizás Claro Claro Pero lo tengo Todo lleno A ver Voy a probar Una cosa Puedo La X La X Ahí está ¿Puedo tirar? Ah no El palo Es para usarlo Con otro objeto No es para dar palos A nadie Estaría bien Es para usarlo En otro sitio Ah, ¿qué hago con las ratas? Bueno, ahora asaltarla No me queda más remedio Ahí está detrás Está justo ahí Una Lo voy a usar Para llenar el El generador Vale Que está casi lleno ya Y voy a probar Voy a usar Una botella vacía Botella llena de combustible Se puede lanzar Vale Pero eso no significa Que explote Porque Sin fuego ¿De qué sirve? No me digas Que después de lanzarla Tengo que usar una bengala Porque ya son Gastar dos cosas Sí, está mal Me está diciendo Que está mal Voy a probar Ya que he grabado Voy a probar Lo Lo del combustible Para ver cómo es Pero este primero Si no enciendo esto Ahí aparecen más Esto no es justo Vale Las ratas han salido pitando Pero ¿Volverán? ¿O se han ido definitivamente? Y el bicho Como siempre Cada vez que haces Cualquier cosa Te pilla ¿Volverán? ¡Gracias! Pues no se ha incendiado nada Ah, sí, sí, sí Me parece que sí Justo, justo el bicho estaba Ah, mira, me da tiempo Me deja tiempo para huir Pero me pilla enseguida O sea, me deja tiempo para incendiar una bengala O algo, lo justo para encender una bengala Y hacerlo huir El bicho apareció justo en el agujero Cuando yo pasaba por delante Vale, a ver si no se repite Vale, y lo dicho De hecho, las luces no sirven para nada Vale, este no tiene pestillo, no lo puedo cerrar Un agujero Trapo Otro agujero Sí Una granada de gas, creo Granada de gas Lanza un gas tóxico segundos después de ser alojada Y nada más Mierda, 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 mierda La mierda de la rata Activó el La trampa A ver cuántos huecos tengo Solo tengo uno Y el bicho ha ido, a ver Aquí me faltaba la lata, ¿verdad? Vale, puedo dejar la lata Puedo dejar el trapo No puedo dejar la granada de gas Necesito más huecos en el inventario El palo ¿Para qué servirá el palo? Espera, el palo se puede usar como antorcha El palo junto con un trapo Antorcha Pero hay que encenderlo De alguna manera Para usarlo se necesita un encendedor Que no tengo Pues ya está No tengo encendedor A ver, voy a volver otra vez a ello No tengo No tengo Si No tengo Que no tengo Creo que aquí está todo Y no sé qué es lo que actualizó antes Espera, me faltaban cosas aquí Otro trapo, otra venda Una foto Quemando los cadáveres Aquí ya entré F de Jai Y no tiene código Oficial Oficina del capataz Otro que no tiene pestillo Ya no puedo recoger nada más Ese sí Ese tiene el día código Nota para un querido amigo Gavin, te prometí un entierro cristiano Pero debes entenderme No paran de aparecer ratas Están por todo tu cuerpo Meten tus dientes y sus garras No paran Hice lo que nuestros antepasados Hacían cuando se enfrentaban Cosas impuras Las quemé Y quemé lo que quedaba de ti Para que no volviera a aparecer Si has llegado al cielo Por favor, perdóname Yo sigo aquí abajo En el infierno Con ese demonio Pronto volverá por mí Lo sé Voy a hacer Lo que sugeriste Antes de morir Me dirigiré al fortín Si estás ahí arriba Cuida de mí Por favor Mira, aquí tenemos un cóctel molotov Ya hecho Para ese martillo No sirve de nada Otra granada Otra foto Fabricando los cócteles molotov Es que tengo poco espacio En el inventario Tengo que ir Constantemente Ir y volver Ya voy a tener que volver Tengo que volver No sé si me sirve de algo El tener encendido El generador Creo que solo hay que azar combustible En el almacén no me queda más espacio Creo Creo A ver Sí, ya está Vale, dame una o dos latas de combustible Para gastarlas aquí Grabo y voy a hacer la prueba Sin usar el generador Sin usar el generador A ver qué diferencia hay Bueno A ver, ya que no voy a usar el generador Ah, mira Se ha encendido Ah, claro Toda esta parte Vale, ya entiendo Claro Lo que ha hecho Es actualizar el mapa Con las nuevas zonas Taller 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 Ahí tiene que haber algo La capilla Un fortín Y hay un círculo En el almacén de munición Hay un círculo Vale, voy por aquí Donde pone Cuartel del Capataz Eso ya lo he hecho Bueno, no Tengo que volver Porque hay un montón De objetos ahí Luego debería ir A la sala de descanso Y al taller En el taller Tiene que estar Las cizallas Para cortar las cadenas Creo Es que si no están ahí ¿Dónde pueden estar? Vale Voy a dejar aquí El reloj Ya que no voy a usar El generador Y a ver Qué diferencia hay Vale Parece que las ratas No vuelven Cuando las ahuyentas Ahí está el bicho No sé si hubiera sido Alguna diferencia Si hubiera habido Alguna diferencia Con luz Pero bueno Me va a matar No se Ese ruido que estoy haciendo Es importante o no es importante O sea, ¿le afecta al juego? Sí, yo creo que la luz es muy importante aquí El bicho está Dando vueltas por esta zona Porque no hay luz Ah, está ahí Ratas La puerta no se puede abrir, está cerrada Y ha activado una trampa de gas No veo nada Ah, se ha ido el bicho Por la trampa Pues yo creo que sí que tiene mucha importancia El generador y la luz El bicho está dando vueltas por esta zona Creía que me mataría, pero no Vale, sí que es importante entonces A ver, botella de combustible Botella vacía con trapo Y ya no tengo más para guardar Pero sí que puedo Espero que no desaparezcan los objetos Puedo dejarlos por aquí ¿Verdad? Ahí hay una granada ¿Cómo voy de vida? Más o menos Voy a llevar una venda Y... Con esto Voy a crear otra venda Ahí Vale, no se amontonan No pone un 2 aquí Debería Estaría bien Pero no No, no, no Cuidado Cuidado Ahí está Pues me llevo el reloj Pues me llevo el reloj Bueno Aquí Quidado 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 Claro, al menos las trampas Las he activado Y ya no me afectan Vale, yo creo que aquí está todo, ¿verdad? Sí Cerrada Despensa Ratas, cómo no Otra trampa Esta es de gas Y aquí fue donde activé Aquí fue donde activé la trampa Y esto estaba cerrado, sí Me atrapó el bicho, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Salió por el agujero, seguro Esa zona es complicadísima Vale, voy a probar otra vez Es que no me queda más remedio No, 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 no No, no, no No, 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 no Tiene que poder abrir con alguna herramienta Seguro Por ahí ya subí Eso estaba cerrado Aquí estaba la trampa La de gas Esta es la despensa Esa es la trampa Venga dime que aquí hay alguna herramienta Que yo pueda usar Lo que hay es un agujero gigante Esa es la trampa Un palo Pero esto no es lo que yo quiero No hay ninguna herramienta Sí que hay cosas Para llevarme Oh se chocó con la caja Sí que sirve El ponerle las cajas ahí Se choca con las cajas No creo que esa caja sirve Ahí está A ver La luz sirve o no sirve de verdad Ahí está Ahí viene Y se acaba de estrellar Se acaba de dar comportazo En su propia cara No, no puedo hacer nada Le puedo disparar Pero ¿De qué sirve Dispararle? Ala Adiós puerta No sirve de nada Es que la luz no sirve Vale pues Es que lo único que sirve Ir corriendo Llenar el inventario Y volver corriendo Es que no hay otra cosa A ver Voy a probar esa técnica Tampoco sé Si al activar Contra más luces Active Más combustible gasta Le las cajas Servirá de algo Gas Obvio el gas Está activado Vale Mira Me ha servido de algo Más que antes Sí Bustible Es que no hay No hay ningún objeto Que diga Me sirve Para avanzar En el juego Quizá debería llegar Hasta aquí Hasta el fortín Que es donde dice Donde está rodeado esto Ahora algo hay Almacén de combustible Capilla Claro Pero A ver Yo intenté entrar ahí Y si no recuerdo mal A ver Despensa Entraba a través de los vestuarios Pero estaba cerrado Voy a dejar Todas las porquerías Aquí No El combustible Lo puedo dejar aquí O lo puedo rellenar Porque Cabe otra lata más Vale Voy a intentar llegar A la capilla Y a toda esa zona Que A donde estaba Rodeado A ver si Soy capaz De llegar Vale Está Está cerrado Es aquí Pero está cerrado No 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 Me chocan Bien Me chocan Alá Estaría bien Poderlo Poder Poderlo De pie Qué difícil es el manejo de objetos Despensa Las ratas salen de aquí Va a salir de ahí Se escucha por ahí Va a salir por ahí Va a salir Mira, las ratas sí que caben Vale, hay un palo Vale, hay un palo Un palo me he traído Nada más No Este barril me puede servir A ver si puedo cerrar ¿Dónde está? Hay un agujero enorme en algún sitio de por aquí Ahí Va a salir por ese agujero Cuando se ve Ese humo es cuando sale de ahí Quizá podría haberle disparado al barril Yo creo que ese barril explota Yo creo que ese barril me va a salir de aquí Y el barril explotó Ahí está destruido Lo rompió Es con las ratas Qué pesadas son Esto está tapado Esto está tapado Creo que debo de entrar por ahí Y quizá debería entrar con una antorcha Me da a mí que las antorchas O Debería haber traído una bengala Combustible Combustible a lo mejor no explotes porque los barriles a ver me acabo de dar cuenta de que los barriles tienen ah creo que hay veneno dentro entonces a lo mejor cuando el bicho viene y atraviesa el barril suelta veneno a lo mejor puede ser vale debería cerrar si puedo si las ratas me dejan podría intentar cerrar este hueco ya está todo yendo es que se tengo tan pocos huecos en el inventario es que se yendo enseguida otra vez otra rata aquí hay otro hueco pero el bicho no cabe por ahí las ratas el bicho hace rato que no lo oigo será porque atravesó el barril con veneno y si lo hace me deja en paz durante un rato porque he encontrado varios barriles de esos vale voy a intentar me voy a dejar primero lleno esto voy a dejar aquí este trapo y este trapo me voy a llevar una bengala y voy a comprobar si puedo atravesar ese túnel con la bengala lo que pasa que la bengala claro la tengo que lanzar me parece primero voy a probar y entro no me van a atacar me atacan si si está claro está claro que me atacan si está fatal a ver una bengala a ver ve la lanza creo que ir gastando bengala tontamente y luego ya no la puedo coger el bicho ha vuelto está ahí y ahora está ahí no 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 Vale, vamos a ver. Si no tengo el encendedor, no puedo lanzar cócteles mortos. Ni tampoco puedo encender la antorcha, que seguro que eso me serviría. ¿Dónde puede estar el encendedor? ¿En los cuarteles de los soldados, quizás? No, ya que estoy aquí, tenía una clave. Aquí, de este. 16, 18. 18. Uy, ¿eso qué era? Encendedor. Encendedor. Mira tú. ¿Quién tenía el encendedor? Vale, ahora. Voy a volver, voy a grabar. Si puedo. ¿Me deja? Si puedo, si me deja subir. Vale, vamos a ver. Claro, pero el encendedor lo tengo que llevar al inventario también, es que... A ver, yo tengo por aquí... Botella vacía con trapo, o sea, no tiene combustible. Botella vacía, granada, trapo... De luz no... No hace nada, ¿eh? Cuando no hay otra cosa disponible Una simple antorcha puede iluminar La oscuridad y agitarse para asustar A los carroñeros y depredadores pequeños Esto es lo que tengo que hacer Vamos a probar Vale, vamos a ver Cómo se usa Esto no me sirve de mucho Lo que quiero es que te vayas Vale, el bicho puede salir por aquí Es más, salió por ahí Justamente salió por ahí Vale, pero por lo menos Sé cómo pasarte por ese túnel Hay que cerrar ese hueco No me sirve de mucho No me sirve de mucho Que estos no se van Esos se quedan ahí Marcao, fuera Estos sí se van Pero esos no Me atacan encima Va a salir por ahí Sale el humo Es que si sale No, no Lárgate Fuera, fuera, fuera Debería intentar Tapar ese hueco Debería intentar tapar ese hueco Ah, me puedo subir las escaleras Sí Otro Sube, sube Ah, estaba ahí No me dio tiempo Uf, esta parte es complicada Sí, todos los depredadores Cazan por el sonido Así que si quieres matarles Escucha Pero si quieres sobrevivir Por el amor de Dios Guarda silencio Y yo voy corriendo a todas partes Así que si quieres No, no, no. No, 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 no. ¿Qué hace? Venga, vete. No se va. No se va. Estos sí se van. Estos sí se van. Sí, no puede. A ver, para poner de pie esto no vea. Es que es muy difícil. Espero que con esto baste. Ah, sale por ahí. Ah, solo sacó... Sacó una pata y lo dejó ahí. Es que nada, agujero. Sí, está todo lleno de agujeros. Ahí está. Y viene para acá. Las ratas de las narices molestando. Se va. ¿Por qué las ratas no se van? No se van. Venga, fuera. Ha roto el barril. Ese barril está roto. Ah, pilla. Ah, pilla. Vale. Y esto hay que dispararle. Que también me entra corriendo. Que también me entra corriendo. A la pilla. Saya no... Deja. Ay mira, esto es un hueco más, bien, algo es algo Diario de Lambert Estoy sentado junto al lecho de mi estimado amigo Henry Clement El médico se ha ido, pero yo aún sigo aquí Siento que debo dejar constancia de los extraordinarios giros del destino Y la fortuna que han traído hasta aquí con vida Aliento, fuerza y bienestar mientras Henry yace inconsciente luchando por su vida Comenzó hace unos cuantos días durante una patrulla nocturna Me caí en una especie de fosa Resulté herido y no podía moverme ni escapar Aquella debería haber sido mi tumba Grité pidiendo ayuda y me dejé la voz hasta quedar afónico El esfuerzo me dejó exhausto y muerto de sed y seguía solo Al caer la noche siguiente, mientras profería el que podría haber sido mi último grito de auxilio Pero pude ver las estrellas en lo más alto, hermosas e indiferentes Y entonces el rostro de Clement apareció arriba de la fosa Bajó hasta mí, encontró un chorro de agua mineral y me dio a beber de él Estaba fresquísima y sabía extrañamente dulce Ningún agua me había alimentado de tal manera Administrada por la mano de un querido amigo Estaba salvado, pero claro, aquel no era el último giro Que la espada del destino me clavaría en la espalda 11 de julio de 1916 Noche Más tarde, ese mismo día, continuó con mi historia Mientras Clement cargaba conmigo por tierra de nadie El destino nos sorprendió de nuevo Nos atisbaron desde un puesto de avanzada alemán Fuego, explosiones, desesperación Cuando las aguas se calmaron, luché por ponerme en pie y vi que Henry estaba herido Le sangraba la cabeza y tenía la vista borrosa Se estaba desvaneciendo No sé de dónde saqué las fuerzas para llevarlo, pero lo hice Lo llevé de vuelta a nuestro búnker 12 de julio de 1916, mañana Esta mañana, al despertarme, me he dado cuenta de que el juguete que compré a mi hijo ha desaparecido Le prometí que le traería algo del frente Así que le compré un conejo de peluche en una tienda local Mmm, ese conejo lo hemos visto Un conejo, porque el pequeño cree que es muy rápido Debió de creerse de caérseme del paquete cuando me caí en el cráter Solo con pensar en el conejo de peluche, allá tirado en el cráter Su pelo enmarañado por la inclemencia de la lluvia, sin nadie que lo quiera Olvidado, completamente solo, perdido para siempre Me invade una profunda desesperanza 12 de julio de 1916, tarde He hablado con el médico Me ha dicho que Henry me despertó esta noche Y no recordaba nada de lo que sucedió en el cráter Incluso parecía confuso sobre dónde se encontraba Al manje de estas circunstancias, inquietantes noticias Me encuentro bastante bien, cada vez más fuerte Como si esta terrible experiencia le hubiese dado a mi cuerpo y a mi alma un nuevo propósito Vale, no sé si podré salir con vida de aquí Que el bicho está aquí Es que el bicho está aquí ¿Podré volver? Ah, pero ¿por qué estáis aquí otra vez? Fuera Fuera, 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 fuera No, no se van Dice que se pueden asustar, pero es que no se asustan, ¿eh? Ahí se quedan Vale, voy a grabar y voy a volver Hay dos cosas que hacer Hay una puerta Que le puedo pegar un tiro y salir corriendo No sé cuántas balas me quedan Una Y luego hay otra puerta que también está cerrada Vale Vale Ya se ha gastado Y no he traído ninguna lata nueva Vale Vale, vamos a ver La entrada que creo que puedo disparar es la entrada a través de los vestuarios Y no tendría que pasar a través de las ratas Iría por la parte de abajo Que es más fácil Pero claro, hay que pegarle un tiro primero a la puerta A ver, hay una lata Sí, tenía alguna lata por aquí, ¿verdad? Pues no Aquí no También tenía un código nuevo Sí Vamos a ver qué hay ahí Este Este código 5398 No puedo llegar No he dejado nada Podría haber dejado todo esto antes Pero bueno Pero bueno Hay una lata de combustible Y un trapo Es lo único que hay Y una lata de combustible Y un trapo vale tendré que ir tendré que volver otra vez nada más aquí hay una nota cartuchos de escopeta y dónde está la escopeta llave de carraca eso me interesa la llave de carraca me interesa mucho esa es una de las herramientas que me hacen falta y no estará la otra herramienta que yo quiero la cizalla no estará aquí ¿verdad? se me está quemando el combustible yo creo que con esto puedo llegar si no lo enciendo si no lo enciendo no servirá de nada claro no no tsunami no si no eu ni la